Guadalajara al día, la gente de la calle y la campiña La arquitectura negra y el fin, paseando por Molina Guadalajara al día, pasaron a su queja y tendilla Estajó el enar y ciertas uñas, que llenan la reaca de vida Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a Guadalajara al día Hoy vamos a tener además la oportunidad de conocer al joven diseñador Juan Carlos Pajares Nos hemos ido hasta el municipio de Marchamalo, precisamente a su pueblo para conocerle Y después también vamos a poder disfrutar de la obra pictórica de Miguel Herrero Una exposición que vamos a poder disfrutar en el Museo Provincial hasta final de mes Así que estos son los dos temas que tenemos preparados para la tarde de hoy Este es Guadalajara al día y comenzamos Bueno pues en la primera parte de nuestro programa nos vamos a ir hasta Marchamalo Como les comentaba para conocer a Juan Carlos Pajares Un joven diseñador que precisamente durante este verano Ha tenido además su boom de fama y de reconocimiento en muchas de las revistas de moda Debido a que Conchita, la ganadora de Eurovisión hace dos años Fue la que eligió uno de sus modelos para una de sus giras Y además no solo eso, también le vamos a poder ver a finales de este mes en la Fashion Week de Madrid Hoy en nuestro magazine vamos a hablar precisamente de moda Y además lo vamos a hacer con un diseñador de aquí de nuestra tierra como es Juan Carlos Pajares Un marchamalero de solo 22 años que poco a poco cada vez está siendo más conocido Y nosotros hoy tenemos la suerte de hablar con él Bueno, ¿cómo surge lo primero la idea y cómo te surge esa locura y esa pasión por la moda? ¿Es algo que tenías ya desde bien pequeño? Pues de siempre, la verdad que he tenido esa suerte de que desde muy pequeño lo he tenido muy claro Así que ha ido surgiendo según he ido madurando pero siempre he estado ahí Es decir, que tú todavía cuando estabas en clase, en el cole, ya empezabas a hacer tus primeros bocetos, tus primeros dibujos Y la gente decía, ¿qué haces Juan Carlos? Totalmente, la verdad que sí, cada día en la agenda, era muy curioso Pero en la agenda cada día en vez de apuntar los deberes ahí en una esquinita Apuntar los deberes en la esquinita Y usaba la mayoría de la página para bocetar y para en esos ratitos que te distres un poco en clase ¿Dónde se ha formado Juan Carlos para llegar al diseñador que es ahora mismo? Pues nada, comencé de manera autodidacta Después pasé a estudiar el grado de diseño en Especialidad Moda en la Escuela Superior de Diseño de Madrid Y después me becaron a la Central San Martín de Londres Que es la escuela más prestigiosa de diseño del mundo Donde han podido estudiar Alexander McQueen, John Galliano, Estela McCartney Muchos de los diseñadores que actualmente son más reconocidos Y supongo que hace mucho la formación pero también hace mucho el contacto con otros diseñadores Que es un poco de donde también surgen ideas Y surge un poco coger pues algunas referencias para tus obras Totalmente, creo que una de las cosas más enriquecedoras de ser diseñador es que aparte de aprender de los demás Es que el entorno, cualquier cosa te está continuamente inspirando Y continuamente te estás dando una vuelta a todo lo que ves para ver cómo lo puedes aplicar a tu trabajo Tenemos aquí alguna muestra, esta es la última colección de Juan Carlos Pajares La última que hemos podido disfrutar Bueno, esta es la última que está en venta Que es mi primera colección Y he traído una pequeña muestra que es la colección que ha llevado Conchita Urst La pieza clave sería la suya Que no la tengo aquí porque la tiene ella Y nada, es la que ahora se está comercializando Que es verano 2015 Cambiaremos ahora en septiembre a invierno 2015-2016 Y bueno, habrá una sorpresa en septiembre Que creo que nos la dieras a continuación Que sería verano 2016 ¿Y cuáles son un poco los materiales que podemos ver en esta colección? ¿Por qué has apostado? Pues bueno, hemos podido apostar Bueno, he podido apostar sobre todo por un tejido tecnológico Que es el nuevo 3D, que es de las piezas que ha podido llevar Por ejemplo Conchita o la propia Marta Sánchez en su último videoclip Y luego bueno, aquí tenemos tejidos un poco como antelinas Lanas mezcladas con lino para hacer el tema de trajes astres para verano Y un poco este, aunque no sea rayado diplomática Pero bueno, lleva la misma composición Lo que estamos viendo es que juegas mucho con las formas geométricas Y también las aberturas, ¿no? Es algo que es lo que más llama la atención sobre todo de tu colección Sí, totalmente Y además juego con piezas que aparte que sean especiales Puedan tener transformaciones en sí mismas Pueden ser varias piezas en una Para que ya el cliente al adquirir una pieza Pueda tener una cierta versatilidad Y hacer una inversión un poco Que juegue con la inversión que ha hecho en esta prenda tan especial ¿Dónde podemos encontrar ahora mismo los modelos de Juan Carlos Pajares? ¿Dónde, si la gente quiere un poco moda de calidad y además moda de aquí de la tierra ¿Dónde lo podemos encontrar? Pues tengo, está la web en construcción Pero bueno, en el portal internacional Blog A Porter Blog como blog de moda A1A y Porter Es un portal de jóvenes diseñadores donde vendemos a nivel internacional Y ahí pueden ver todo Y me pueden escribir a info.jongalospajares.com Y ahí poder adquirir cualquier pieza de las colecciones O una pieza totalmente a medida ¿Qué ha supuesto para ti también un poco esta repercusión Que ha tenido con el bombazo de que Conchita haya elegido uno de tus modelos? Pues además con la repercusión que ella ya de por sí conlleva Pues nada, la verdad que para mí es todo un honor Porque bueno, saltar un poco de Marta Sánchez a Conchita Bush De una celebrity nacional que también en su tiempo fue internacional A un personaje que ahora es más mediático aún Pues la verdad que para mí ha surgido un salto muy grande Y bueno, también un poco tener nerviosismo y presión Porque ahora mi trabajo va a ser mucho más seguido Y además estamos viendo también uno de los vestidos Que precisamente, como bien decías, Marta Sánchez Llevo en uno de sus videoclips Sí, este es uno de mis vestidos más especiales Que bueno, para los que no lo sepan, antes de comenzar la marca Tenía un blog de moda donde colgaba mis trabajos de clase Y un poco las pequeñas piezas que iba haciendo Entonces bueno, Marta quedó enamorada de esta Y de una falda de Neopreneur 3D La misma colección del vestido de Conchita Y bueno, después de ocho años Decidió sacar un nuevo disco Y su primer sigue, la que nunca se rinde Pues los looks protagonistas son mis looks ¿Qué supone cuando tú ves eso en la tele? Y cuando dices, bueno, poco a poco se va haciendo un sueño realidad El sueño que tenía Juan Carlos de ser un diseñador y además reconocido Creo que poco a poco se está consiguiendo Bueno, se está consiguiendo A ver, reconocimiento tampoco es que lo busque Pero bueno, la verdad que si se reconoce un trabajo Pues la verdad que es genial Disfruto con lo que hago Y sobre todo eso sí se reconoce Desde tan joven y gente tan importante Tanto de la moda como de la música Como de cualquier ámbito que esté relacionado con el mundo cultural a nivel moda Pues la verdad que es súper satisfactorio Normalmente la gente en verano descansa, se da vacaciones En tu caso un verano muy intenso Preparando algo muy importante supongo que es para ti Como poder participar por mi vez en la Fashion Week de Madrid, ¿no? Exacto, sí, no tengo verano Porque directamente es presentar la colección verano de 2016 Mi tercera colección y la primera colección que se sube a la pasarela De la mano de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid Y la verdad que para mí es todo un honor Porque es la primera vez que me presento Y han escogido mi colección para que sea una de las que sean propuestas allá ¡Suscríbete al canal! Como bien indicaba Juan Carlos No podemos ver el vestido de Conchita Porque efectivamente ya lo tiene ella Pero sí podemos ver el boceto que precisamente es este, ¿verdad? Sí, este es el boceto del vestido de Conchita Aquí una muestra del tejido tecnológico de Neopreno 3D Y un poco que es el base de todo el vestido Y luego, bueno, los detalles que tenemos un poco de Como puños de mangas alrededor de un cuello barco Y una bajofalda de un neopreno más finito en azul clay Y estás ya un poco inmerso totalmente en esa nueva colección Y en lo que vamos a poder ver sobre la pasarela ¿En qué te has inspirado y en qué te has fijado para estos nuevos modelos? Pues bueno, sigo un poco la línea de Aunar Moda y Arte Entonces, bueno, está inspirado en los colores primarios El Abauhaus, un poco en el Pop Art Entonces, bueno, podemos ver que sobre todo el color Manchas de color, los estampados Las formas geométricas van a ser las protagonistas de esta próxima colección ¿Cuántos modelos van a componer esta colección que vamos a poder ver en Cibeles? Serán 22 looks, los cuales son 20 de mujer Con prendas unisex y dos de hombre Que ellos también llevan alguna prenda así unisex ¿Es la primera vez que introduces al hombre dentro de tus colecciones? ¿O ya lo has hecho en otras ocasiones? Anteriormente, la segunda colección, que se llama Shidandi La protagonista es ella Pero bueno, podemos ver aquí un pequeño lookbook De algunos de los modelos de la colección Entonces, bueno, las prendas la mayoría son unisex Pero el hombre también tiene cabida O sea, es decir, hay prendas unisex Prendas más femeninas y prendas totalmente de hombre Pero aún ¿En qué te fijas a la hora de crear una colección? Porque todo tiene que encajar Es decir, son 22 looks, como bien decías Que tienen que tener un sentido, ¿no? Y que cuando la gente lo vea, vea solo uno, ¿no? Vea algo que tenga una relación y una continuidad Tanto en el tejido como, sobre todo, en el estilo Y en los colores también que estás utilizando ¿Es la parte que más cuesta? El hecho de decir en qué me voy a centrar Y qué va a ser lo protagonista Creo a mí, personalmente, la parte que más me cuesta Es un poco combinar todas esas prendas Para que ninguna se coma ninguna Y sobre todo eso, que tengan todas una coherencia Porque todo parte de una misma esencia Y una misma inspiración Pero a lo largo de un desfile o de una colección Va evolucionando Entonces, bueno, eso es una de las partes También más difíciles como para poder transmitir al público Y que ellos sigan un poco la historia A la vez que están viendo la colección En tu caso eres diseñador, pero también eres El que coge la aguja, ¿no? Y el que realmente crea los modelos Exacto, creo que un diseñador para dirigir a un equipo Debe ser el que debe saber todo Entonces, bueno, trabajo desde el diseño Al patronaje, a la realización del prototipado De la costura Y, bueno, producción sí que externalizo a talleres Y la pequeña clienta media también me gusta hacerla a mí Porque es un trabajo mucho más personalizado Donde tienes que sentir No más especial a la clienta Pero la tienes como que entender mejor Porque, bueno, una persona que quiera adquirir Cualquier prenda de las colecciones Es la prenda tal cual, nada más que varía la talla Pero una prenda más en medida Tiene que ser algo mucho más controlado A nivel de imagen, de inspiración y de formas Después de Cibeles, ¿qué es el objetivo? El siguiente que te se plantea Juan Carlos Pajares Como diseñador Pues, hombre, vivo un poco al día Entonces, bueno, mi objetivo ya es empezar A comercializar la marca de una forma Ya no solo online Sino empezar a tener en pequeñas boutiques A nivel nacional la marca Y, bueno, dar el salto a nivel internacional Que realmente es donde también la moda española Se valora mucho más ¿Cuál es el balance que haces con 22 años? Con un sueño, podríamos decir Que prácticamente cumplido, ¿no? El hecho de ser diseñador ¿Cuál es el balance que haces? Como bien dices, hasta el momento Bueno, el sueño cumplido sería Cuando yo creo Cuando realmente pueda vivir 100% de esto El balance es súper, súper, súper positivo Porque a nivel de prensa Y a nivel de comunicación va muy bien Y creo que tanto mi legado como diseñador Y mis propuestas son muy, muy aceptadas y valoradas Entonces es totalmente positivo Y terminamos nuestro programa Con una exposición de pintura La de Miguel Herrero La hemos podido conocer con su hijo Precisamente en el Museo Provincial Donde se encuentra en el Palacio del Infantado Y donde la vamos a poder ver Hasta final de este mes Hoy vamos a poder conocer más en profundidad La historia pictórica de Miguel Herrero A través de una exposición Que se llama Raíces y Esencias Y que podemos disfrutar en el Palacio del Infantado Más concretamente en la Sala de los Linajes Donde nos encontramos Nos acompaña además su hijo Iván Herrero Él nos va a acercar realmente A este maravilloso pintor conocido Y además citado por Francisco Umbral Como el Leonardo de los años 60 Buenas tardes lo primero de todo Hola, qué tal, buenas tardes ¿Cómo ha sido y cómo podríamos definir A Miguel Herrero como pintor? Miguel Herrero es un artista Que yo podía llamar renacentista Como lo definió don Francisco Umbral Escribiendo sobre él Como el Leonardo de los 60 Un artista bastante polifacético Él estudió en la Real Academia de San Fernando de Madrid Y también hizo dirección de cine La Escuela Superior de Cine de Madrid También le gustaba mucho lo que es la poesía Le gustaba el cosmos como fuente de inspiración Pero sobre todo él se consideraba pintor Pintor como medio íntimo de expresión Y la cinematografía lo integraba como medio más popular de expresividad Porque él en el fondo se consideraba un expresivista Por decirlo de alguna manera Podemos ver en esta maravillosa exposición Una evolución de su obra Al principio él pintaba escenas costumbristas Del día a día de su vida diaria Como obras como Navidad o Castañeras, etcétera, etcétera Y posteriormente fue trabajando sobre lo que es la radiografía del ser La esencia de los personajes Iba determinando con bastante fuerza Lo que es las pinceladas Para representar Bueno, por las personas que están en los lienzos Y posteriormente fue integrando lo que son los colores En su paleta colores más vivos Que son los colores más rojos, azules más fuertes, etcétera, etcétera Y le gustaban mucho las damas Como representación de la fecundidad Le gustaba mucho el gallo Como representación filosófica del ser humano Y, bueno, él también tenía una faceta artística Como fuente de inspiración a la tauramaquia Le gustaba mucho la flamencología Lo que son los bienes raíces de España en genéricos Y, bueno, en particular Por cierto, de alguna manera se definía En todas estas facetas del arte En todas estas tendencias Y, bueno, ya en los últimos años Pues tenía una, por cierto, de alguna manera Una esencia del movimiento Una síntesis de los personajes En sus dibujos últimos Sobre papel en Superalpha Que es una dimensión bastante amplia Y, bueno, y es muy bonita ¿Cuál ha sido la trascendencia? Sobre todo el reconocimiento Que ha tenido Miguel Herrero Durante su vida y también a posteriori Él en los años 60 Impuso un ritmo vertiginoso En la cultura española A él le llamaban de las galerías de arte Para inaugurar las galerías Había muchas colas Y muy fluidas En las puertas de las galerías De hecho Hay una anécdota Que, bueno, pues está también En un periódico En el cual mi padre Llegó una hora y media más tarde De la inauguración Y al pasar la cola Una persona le dijo Oiga, por favor Espere la cola para ver la exposición Y entonces él dijo Bueno, bueno, pues me espero Y se esperó la cola Entonces Impuso un verdadero Cambio En lo que es la cultura española Y de hecho Bueno, hay reportajes Que en donde ponen Que con él llegó el tumulto Es decir En el mundo del arte Etcétera, etcétera Posteriormente ganó Bienales internacionales Certámenes internacionales Y fue palótilamente Bueno, por decirlo de una herera Trabajando sobre Sobre algo íntimo Les llamaban Les llamaban De, bueno De muchas galerías Y de tratándome Sin internacionales Para enviar obra Pero él decía Bueno, ahí ya ha estado Y es decir Yo ya Yo quiero trabajar Sobre el arte Sobre la creatividad Etcétera, etcétera Entonces Tenía como un Un sentimiento Como más íntimo Tenemos además también La suerte Y la oportunidad De poder hablar Con la mujer De Miguel Herrero Como es África Ya no sé Ella además Es la que nos va a contar Y la que mejor Ha conocido al pintor Además en su Más intimidad Porque realmente ¿Cómo es un pintor En la intimidad? Y sobre todo ¿Cómo era Miguel Herrero? Sí, bueno Miguel Herrero Ten en cuenta Que cuando yo le conocí Que le conocí en 1965 En la Real Academia De San Fernando Que allí nos vimos Por primera vez Pues yo conocí su obra Su obra Que en aquella época Estaba Que el Ministerio de España Le llevaba Por los museos internacionales Que por cierto Ganó unas cuantas Primeros premios Digamos Para España De los cuales Tenéis la oportunidad De verlos aquí En este maravilloso palacio Y cuando yo le conocí Pues me quedé fascinada De su pintura Lo primero Por lo interesante En aquel momento En aquellos años Por la forma de pintar Que tenía Puesto que era un momento Digamos Muy clasicista Donde el jugar Con la paleta De esta manera De esta forma Con este tipo de material Con estos relieves Y con todo esto Pues era una cosa Digamos Pues un poquito Insólita Y bueno También Con un fondo Que tenía Como pintor Académico Muy importante O sea Ya le habían dado Un premio De grabado Donde vamos El juego de las líneas Y todo esto Lo tenía Era un grabador También maravilloso Y entonces Y entonces Pues digamos Que el conocer A un señor así Que además Era ingeniero Que además Era director de cine En aquella época Que estaba haciendo La metamorfosis De Kafka Pues fue para mí Encontrar Como el gran maestro O sea Yo venía de América De estar dando clases En un conservatorio ¿Sabes? Y entonces Le conocí Fue una cosa maravillosa Bueno Lo primero que me enamoré Fue de su pintura Y después de él Claro Que era interesantísimo Ya además También nos comentabas Algo muy curioso Antes de comenzar Esta entrevista Y es que En muchos de sus cuadros Antes de conocerte Ya estabas tú Sí Bueno Es que fue curioso Porque fue con una especie De flechazo Te voy a decir por qué Porque En la Real Academia De San Fernando Que nos vimos Por primera vez Cuando él me vio a mí ¿Sabes? Se quedó como sorprendido Y yo decía Bueno Bueno En aquella época Ya era muy joven Han pasado muchos años Ya tenemos hijos De cuarenta y tantos Y se quedó sorprendido Porque me dijo Te he estado pintando Toda la vida Y yo digo Bueno Debe de ser Que este pintor Vamos Dice Y además eres bailadora Dice Es que es increíble Y así le conocí Y digo Bueno Y entonces Había una exposición Muy importante Aquí en Madrid Que tuve ocasión de verlo Y efectivamente Yo me sorprendí Que en aquel momento Habían cuadros Que bueno El tipo de damas Que él hacía Y todo esto Pues representaban Casi como mi físico Y además Otra cosa muy interesante Y es que él siempre Era un gran conocedor Y amaba muchísimo El mundo de la danza Conocedor del flamenco Impresionante ¿Sabes? Técnicamente Y bueno Como yo era bailadora También Y pintora Fue una cosa Fue una cosa Como muy interesante Vamos Que fue un flechazo Que tuvo un final ¿Cómo fue la vida Con Miguel Herrero? El hecho de Él era una persona Que tenía que estar Muy centrada De su trabajo Y que no se podía molestar Cuando estaba Con su momento De inspiración Y pintando ¿O era algo compartido? Pues mira Miguel Tenía como Casi todos los artistas Tenemos Una serie De como de manías Digamos Que había que respetarlas Y claro Son las de la casa La de la familia Y todo esto Que era El mundo del conocimiento Y la hora de los trabajos A él le gustaba mucho Pintar Fíjate de noche Era un hombre Que Bueno Que viajaba mucho Viajábamos mucho Veíamos muchas obras Asistíamos Y seguimos resistiendo La familia Las ferias internacionales Y todo esto Y a él le gustaba Por la noche O sea que por la noche Era un hombre de investigación Pintaba Pintaba Dormía poquísimo ¿Sabes? Y por la noche Era su momento Que yo le decía Pero bueno También trabajaba de día Pero vamos Se centraba muchísimo más Cuando todo estaba en silencio Decía Cuando están todos recogidos Todo el mundo Y yo estoy solo Y tal En el estudio Y le gustaba muchísimo Y bueno Pues fundamentalmente Era un señor Que estudiaba mucho Que pues bueno Como ya lo habrás visto En su currículum Él pintaba Él era ingeniero Y le gustaba mucho Bueno El mundo del arte Fundamental Él se consideraba Un hombre Que su vida era el arte Y después también La cultura Le interesaba mucho Todo lo de la astronomía Era ingeniero También estuvo En el Observatorio Astronómico De Madrid Y bueno Pues le gustaba muchísimo Y entonces tenía Como había hecho Muchas exposiciones internacionales Que el Ministerio Había llevado su obra Ya desde el 65 Pues a Vamos a casi todos los museos ¿Sabes? Por Europa Por América Para Japón Vamos que se fue en el 65 Ya la obra de Miguel Herrero Había estado en el Japón ¿Sabes? Que ahora es una cosa grande ¿No? Que un pintor Se va a Japón Es más Cuando falleció Que fue en el 1994 Hace 20 años A veces le pedían Le pedían Le solicitaban Alguna exposición Fuera y tal Y él seguía en su mundo Digamos de trabajo De poemas De lo que estaba escribiendo Últimamente Y todo esto Y siempre me decía Si yo ya lo he hecho Si yo ya lo he hecho Tenía una sensación De que todo eso Que la gente Todo el mundo anda detrás Pues él hacía muchos años Que ya lo había hecho Esta exposición De Miguel Herrero Va a permanecer aquí En el Museo Provincial Instalado en el Palacio del Infantado Hasta finales de mes En concreto Hasta el próximo 27 de septiembre Y Iván ¿Qué es lo que vamos a poder ver? ¿Cuántas obras Hay de Miguel Herrero aquí? Que podemos además Ver un poco Toda esa trayectoria En la que comentábamos al principio ¿Verdad? Efectivamente En esta exposición Se van a poder ver 50 obras Lo que son pinturas Dibujos Lo que son documentos gráficos También Y también obra de cinematografía También hay En esta exposición Es una selección Muy especial Que se ha realizado En colaboración también Con la familia De colecciones internacionales Que hemos hecho Un esfuerzo muy grande Porque hemos traído Bueno De Estados Unidos De Francia De Nueva York De Londres También De París Obra Y también Estudiando Lo que es Este maravilloso museo En Maravilloso Palacio Hemos intentado Que la obra Este bastante acorde Con lo que es El continente Entonces Aquí se va a poder ver Obra Desde la década De los 40 Hasta su última década De los 90 Obra De los 40 Más Costumbrista Como hemos comentado Antes Después Posteriormente De la época De los 50 Con temática De tauromaquia De taurofilia De flamencología Radiografía del ser Etcétera Etcétera Mucho más impulsiva Mucho más penetrante Recopilando Esa esencia De los personajes Y posteriormente A partir de los 60 70 Pues va dulcificándose El espíritu Ese espíritu De artista Se va dulcificando Ese espíritu bravo Se traduce Un poco En una En una ola Un poquito Como más suave Y va integrando Colores Un poquito Diferentes Y Posteriormente De los 70 A los 80 También Tenemos obra Que es un recorrido Que se puede ver Una evolución Bastante interesante Hasta llegar A la década De los 90 Hasta finales de los 80 A principios de los 90 En donde ya Pues se dedica A hacer una síntesis De los dibujos Bueno pues Que son muy interesantes Porque hace Series de multitudes Porque él considera Que las multitudes Eran como Como un somatorio De personas solas ¿No? Es decir Tiene mucha filosofía Un poco Lo que son los dibujos También se puede ver Documentos gráficos De la época Donde los personajes Importantes Y personalidades Pues asistían A las inauguraciones Como la de Casa de Alba Lars Harbe Que es un artista Fantástico británico Mel Ferrer También el actor Norteamericano Bueno Esteban Granger Ex ministro De 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 Inglaterra Etcétera Etcétera Y eso también Se puede ver En esta Maravillosa exposición También Quiero destacar Lo que es La parte cinematográfica En donde hay Una Un trabajo Una obra Del 57 Que se titula La metamorfosis Inspirado En el libro De Kafka La metamorfosis De Kafka Que en aquella época En el 57 Era bastante Poco conocido En España Entonces Es un trabajo Muy experimental Una versión libre Que él hizo Y que es muy interesante Es en versión muda Blanco y negro Y yo animo Bueno pues A las personas Que vengan a verlo Porque es Es un Es una obra Que las escuelas A los estudiantes Se le pone Como de ejemplo De en aquella época Que es lo que se hacía Y también Bueno pues Se puede ver Reportajes Periodísticos De la época Etcétera Etcétera Un poco Más o menos Más o menos Más o menos Bueno pues Esto es lo que ha dado De sí Hoy nuestro programa Por una parte Moda Por la otra Pintura Y nosotros Mañana Como siempre Repetimos la cita Aquí En Guadalajara Buen día